Buenas y bienvenidos gentecita linda de youtube a un vídeo más, seguimos acá en micro y nada Vamos a seguir acá, por donde lo dejamos en el video anterior, o sea por donde conseguimos el martillo de Thor y todas estas cositas, ¿no? Les dije que para portar el manejo, digamos, pero quizá de noche ya se hizo de noche, así que bueno, le disparé sin querer, pero no pasa nada Como ven, nos trae estas Diamond Leggings como esta interesante, pero creo que lo más interesante son las cabezas de Woody, ¿verdad? No sé si, le compramos ya una, pero que no solo queda una Y ahora yo me llevaría las Diamond Legs, para tener unas, pero me sobran, no sé cómo llevarme, ¿no? La Blackstone, no sé si esto es tan importante, la verdad, esto no sé qué es, sinceramente, pero no lo puede ver Esto es capaz para decorar, pero seguramente no Sé que con esto se pueden hacer varias cositas, tienen esta espada, no sé qué está haciendo La verdad que ni idea, pero... Bueno, bueno, en fin Lo importante es ver si la cabeza, creo, de Woody está a vibrar, así que bueno, se completó una quest, y nada Vamos a volver para la casa, y... En si ya les hablo, si hay que encontrar algo interesante para el camino, y si nada, bueno Esa será la casa que nos acompaña nuestro amigo acá, el Ragnar No, vamos a ir hacia la casa y vamos a... A ver qué hacemos hoy o qué, así que vamos para allá Aquí ya estamos cerquita de casa Casi no lleva... Ah, no, ya he puesto... Casi no lleva... A ver si ahorita... Creo que no voy más rápido La velocidad de subida depende mucho De tu velocidad ¿Qué gente? ¿Qué gente? Lo ideal sería meterle un poco a lo que viene a ser el fabric Acá tengo el repel y todo, ah esta arma está buena Vamos a volar las cosas Hay un montón de armas que me gustan acá No sé lo que tengo que hacer Lo que voy a intentar es que no te voy a coger el juego Que los conejos vamos a ver cuero Pero no hay tantos conejos Malga que hay uno por acá Aquí encima no hay ni cuero Como gustaría que haya vacas Pero bueno Ustedes sirven al fabric porque para seguir construyendo esto Creo que El fabric puede estar bien No sé si tendrá algún modo Alguna forma de De farmear eso Debería haber Farmer Krieger o tal No sé, claro Desconozco Un poco Así que Debería haber Se pueden farmear muchas cosas con fabric Pero No sé Hasta que punto Bien Primero Vamos a hacer una cosa Y es agarrar las enderpearls Y El lano Y Voy a tener una de las lana en contra Enderpearls Pues solo No tengo una sola de aquí Voy a amarrar más lana Así que hay Y la tiene que haber No No hay hilo En serio me está diciendo Quiero tomar lana Bueno Vamos a hacer el que quiero hacer Y Esto me alcanza para 3 Pero Ahora es así Estoy flayando ¿Cómo es? Ah, si sigue con cuarzo No Ah, es con lana pero es con lo ancho Es más complejo Esto Que bien lore tenemos que encontrar Que lo vimos Pero no sé cuál era Tienen que necesitar más lana Tiene de shit ahí alguna vez por ahí No sé dónde tiene que haber acá Esta zona de acá De algún lado por lo que hay que ver ¿Dónde está el llanuras? Ok No encuentro nada No No hay animales No hay animales Que paja me da eso Por otra forma de hacer lana ¿Por qué hay que ver? Ok No hay que ver Y va dos Bueno como un cerdo Un cerdo muy feo No para aquí caballos Bueno No, el cuero se lo mató a 7. Vamos, ahora era lo que necesitaba. Siempre que buscás algo vuestra madre, entonces lo veo. Bien, vacas, para que no jugamos le vamos a faltar las anteriores, cuando busco vacas hay viejas por todos lados, esa es la vida, es una metáfora. No pienso que hay viejas, estos ciervos van en el cuero, donde están? No es casi nada, pero debe ser esto. ¿Para que había viejas? ¿Cómo borro esto? Curioso. Seis. ¿Cuánto necesitaba? Ah, no, tengo 6 en total. ¿Qué es eso? Otro de estos que me atrapó ayer, pero dónde? ¿O qué es? ¿Qué es eso? No estoy llevándome de acuerdo. a ver adónde está el más bajo de la fin, no hay oiga, es increíble muerta que verá está esta cuerda creo que por suerte no nos va a soltar va a ser el ángel, le va a matar lo que por notar clicker es super buenísimo una especie de lo que enterraria también es relacionado con un clicker que pegadas como haciendo click encima digamos que este simplemente es solo un click vamos a ver como es el cooldown ah un cooldown de las habilidades un cooldown de pero este es diferente funciona de alguna forma ahora aquí hay una araña según esto voy en agua y ya tengo agrada de nuevo en casita voy a intentar hacer la mejora para la mochila a ver si por fin puedo mejorar la mochila que lo que se necesita es esto y esto también ok vamos a dormir vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos vidrio vidrio tiene que ar no se sabe pero tiene que ar por ahí ven a mi vidrio bien vamos a hacer los tanques esos hacemos tenemos un cofre no estamos a la mejora de esto, por eso ya tenemos pero para hacer el... esto no tenemos falta el hierro que tengo que tener acá apenas perdemos y tengo la mejora del hierro ahora, como mejor esto use letter as template and combine ya esta tier letter, press control, turn inventory ok gente esto seguramente lo saque como clip para el canal porque es increíble quieres saber como obligar a dar un tablet pack lo único que hay que hacer es tener una smithing table y poner tu mochila aquí justamente donde va la armadura tienes que hacerte este iron tier upgrade que aquí les dejo la receta ok y una vez hecho eso ponemos esto acá y cambiar el tier de leather a iron ok una vez cambio el tier simplemente la equipamos como si como ven tenemos tanto mas inventario que la anterior ya que el anterior solo tenia este asi que nada adios asi que no era tan facil como eso pero yo que iba a saber que se hacian las mil dientes sinceramente que hay que tener mas espacio porque esta bien de marar lana no mostramos la lanzo mi empresa lo voy a tener mas che se ve muy raro voy a revisar un poco mejor pero voy a revisar un poco mejor pero voy a revisar un poco mejor pero no no hay ok vamos a borrar pesitas que no me interesan ahora ya si esta todo eso nada en algun momento lo vamos a ordenar pero quien sabe cuanto es ese momento que esto es eso lo que se me ocurrió es intentar terminar mas o menos la torre ok me voy a estar picando un ratito aca aunque despues quiero encontrar la forma de formear mas rapido pero bueno vamos a formear un poco y vamos a terminar por lo menos con la idea de lo que quiero hacer con la torre ok asi que voy a formear un poquito mas y vamos a hacer el circulo de arriba y vamos a terminar el episodio de hoy no hace muy largo pero la verdad es que no tuve tiempo para grabar pero mañana seguramente ya tengan un video bastante mas extenso ok vamos a hacer esto asi y ahora vuelvo a ver tengo un poquito mas ok gente estuve viendo y parece que podemos hacer estos ehm guantes miren estos que nos dan hate y dos permanente lo cual esta 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 rico y creo que lo puedo hacer ven que tengo esto vamos a intentar hacerlo creo que tengo mas de este por algún lado vamos a ver ven acá ahora vamos a poner esto diamantito ahora porque si esto lo hacemos 5 ah otra cosa aquí lo he visto llamas de mi espada pero vamos a analizarlas lo he visto llamas de esta esta pega 9 y lo mas pegado va a ser esta porque esta pega 2.5 ataque speed y esta pega 12 ataque speed esta pega 9 pero pega 1 ataque speed a 1 y esto no se y esta pero no se si el segundo click de esa sirve o no para llamas pero no lo pega 6 pero no lo pega 6 punto 7 y esto tiene la traficio aqui vamos a ver si vamos a la prueba ven pega muy rapido si va a caer que pego pega mas a lo mas si esta mulco el juego no se porque es pero esto no es igual es el que la rama este voliendo es el que la rama este volando Si ahora vamos a hacer un Charmings, cuatro más, va a estar muy bueno Porque aparte con cada vez que le pego, le voy pegando más ¿Para qué vamos a hacer el Ender, que ahora lo estoy aprovechando? Voy a ponerlo para aquí Tengo que ver con esto, esto voy a poner al Night Lich ¿Pero por qué me voy a servir? ¿Para qué va a ser más Waston? Si voy a hacer algunos... pero no Waston, perdón Capaz va mal, ¿no? Puede ser la verdad que voy a cañar el pie, pero vamos a hacerlo No, no ¿Cómo se hace el Waston? Hipstate me voy a abrir ¿Qué más haré? No sé si él en el verano así que no Para acá tengo... Hay que ayudar nadie No sé, por ejemplo, tener más 3 Vamos a poner uno acá abajo de la mina, ya me dirán Bueno, no tengo el lana, todavía no sé qué Vamos a hacer la solución Temporarla a esto Seguir con la grabe Voy a ir un poco, por ejemplo, la nueva no me quiero que echar Voy a echarle una camina Entonces... Ahora hacemos la noca y la mina A ver, todavía no vamos a estar acá Pero bueno No pasa absolutamente nada Seguimos más rápido porque si no... Bien, siguiente ¿No estamos listos? Nada Vamos a terminar de hacer esto porque estaba abriendo cero, obviamente Voy a ver dónde dejé el almacen Porque acá hay almacen Entonces esto voy a necesitar el... Que también dejé por acá el negro ahí Pero no vamos a por dónde Y cuero, ¿no? Ese va llamado Eh... ¿Cómo aguante? Gloves, ¿no? Mining Gloves Ok, nada ¿Ves? Si De acá hay abajo de la... ¿Ves? Bien, ya vamos a subir un globo para mirar No hay problema Que me quita esto, ¿no? No No Super Ok, la idea ahora sería una cero ineficiencia en forma, ¿no? No ¿Cómo voy a hacer eso? Con lojito, en que me tocaron Corre Con el amante GP, no Podríamos Increíblemente con el delgues que me madera Con el amante GP, no Con el delgues que tengo, tranquilamente podemos hacer Eh... Si Guardar lápiz Deficiencia Que tal Deficiencia Tendrán Pedir La Eh, lo La L Ya Ah 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 eh ay ay al para ganader Esquieta que esta siendo en dash Ese es serio ahora continuamos no sé qué estaba en qué estado si la pila si tomamos esto que hay que venir a libros vamos a intentar buscar ese o un x3 con su efecto exactamente parece que lo dije ok vamos al jungle bien perfecto y todo esto y la idea es que aunque no tenga y esto es que acabo de una fosa pero no de este tamaño va a ser hiper mea profundo no va a tener sentido que es lo profundo que va a ser, ahora por eso a poco lo voy a hacer quiero que caiga muchísimo si abajo, que no tenga sentido lo profundo que se como ven esto es super defectorio ahora si, voy a poder terminarlo tranquilamente y no pasa nada lo cual esta muy bien entonces un poco de igual ya tenemos tantes materiales para si, control, y bueno como se esta en mi esta web esta hecha de pie lo tengo de esta manera probablemente no me importa mucho lo que si queria arreglar adentro era esto vamos a hacer asi y con mitad de esto vamos a hacer seguimos usando el me gusta asi quizás allí me gusta un poco mas voy a hacer asi asi si me gusta mas voy a poner la opción asi 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 las columnas asi y y y esto me falta este podemos craftar lo cual hace que no lo digamos que esta dando cada rato en este video ah hay una otra cosa el video que guarda acá donde esta es importantísimo este video estamos a donde esta tengo que hablar con toda esta ahora deberíamos ir este 12 más y 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 medio 1, 2, 3 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, perfecto ok voy a hacerlo un poco de esto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 termino esto y volvemos bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 perfecto gente, uff, que se me viene la mierda ok, estoy pensando capaz quede mejor hacer ritmo de piedra asi que vamos a robar todo esto vamos a hacerlo de piedra con el labio arriba asi que dijera que era elastica en cielo y ay gente, si no se me ponían 800 bloques de abajo lo he terminado ya, pero bueno esta es la idea, que vaya quedando así vamos a bajar y buscarlo, que es total vamos a hacerlo un segundo este viene como bastante rápido por si aquí la escalera no se pone loco cuando quiero que se ponga no se pone pero bueno bien bien vamos a terminar cerrar listo y vamos a dejarlo con la caja gente esta va a ser la idea, acabo de tener todo voy a tener casi todo voy a subir toda la base que puede ser pero bueno te queda muy lejos de la sala de conference y si, pero bueno me da un poco igual la verdad porque lo busco en la sala de conference y tengo todo lo que necesito acá en la mochila y listo entonces tampoco es tanto ¿no? así que así quedaría como en el mapa se ve ya la estructura me gustaría agrandarlo un poquitito más después pero se ve mi idea es que bueno todo esta curva o sea bueno todo este círculo que se ve que se alaga ¿no? todo y todo por acá o sea un poquito por acá o sea que es que solo que es como esta partecita la isla como una isla que es encima todo regala todo 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 así que quizás en el próximo episodio ya que tenemos el Haze podemos empezar a hacer todo un hueco y lo marcamos bien así vamos a necesitar una pala simplemente en el próximo episodio ha empezado ya con eso bueno hicimos algunas cositas ¿no? terminamos hacer un Haze 5 luego ponemos la espada seguimos un poco con la decoración de la casa también en el próximo episodio me voy a meter con esas partecitas de ahí que no se si se ven pero ok son estas partes de acá ¿ok? no se si se vemos la falta de decoración y nada también seguramente después dejamos a meter columnas ¿no? lo que mideis que todo esto esta como media ventanalia ok ok todo esto por acá si todo esto van a ser ven esto que se pone así no se mueve la idea es que bueno subir todo esto y que todo sea ventanal todo sea vibrio 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 mostré que el vibrio ya como por fuera no se mmm ya ver no capaz va por acá no si la idea sería llegar de para afuera así flotando bien es rara la casa porque es como entre media ventanilla a la vez no esto es como moverlo podríamos decir tiene que salir así ahora puede ser la verdad la salida hacia otro lugar ojo pero estos bordes si van a ir así veis va a ir así 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 va a ir quedando pero bueno gente espero que les haya gustado muchísimo este episodio y nos vemos en el próximo adiós